Estamos preparando ahora en este momento la harina que compramos en el supermercado Se llama Harina Pureza Se la recomendamos, muy buena La hace, creo que la hacen molinos canales Y ahora lo que vamos a proseguir en hacer en echarle sal ¡Cállate al gato! ¡Cállate mamá! ¡Cállate! ¡Mamá, dejame en paz! ¡Siempre me arreinás todo! Bueno, entonces lo que vamos a poner ahora es sal Mucha sal ¡Cállate al gato! ¡Cállate! ¡Cállate al gato! Después, viste, las pizzas salen sin sal y siempre está ese el que te dice ¡Oh, no le pusiste sal! Y lo tenés que apuñalar con una cuchilla como esta Pero bueno, eso es otra cosa Ahora lo que vamos a proseguir en, como dice acá la receta Harina Bien, sal Aceite, vamos a poner aceite Como no tenemos aceite Vamos a poner vino Vino del bueno La mentira, chicos, no se le pone vino Estaba en tu casa Y no sabés qué hacer porque estás mirando este programa Seguramente por inga no te debe andar Si tenés entre 19 y 21 años, tenés 20 Ahora lo que vamos a hacer Es agregarle el agua A la falta de azúcar ¡Azúcar! Yo te dije que no había azúcar ¿No había azúcar? Te lo parió, boludo Espacio publicitario Esto es droga Mentira, esto es harina, señores Pero sus hijos pueden comprar droga y esto es un llamado a sedronar Si tu hijo tiene harina y pensás que es harina Aspirale y fijate Sedronar Tratando de salvar a los jóvenes Fin Espacio publicitario ¡Ey! Bueno, y acá le agregamos el agua El agua de Ushuaia Tiene de glaciar Por más que pase por otros barrios Con mierda Y después la filtren Y le echen Tiene Punto Mililitros De Gas Cloro El agua Es de glaciar Entonces lo que vamos a hacer es Combinar el agua Con la harina Que no se salga ¡Se está perdiendo todo! ¡No! Esto no se hace Esto puede fallar, dijo Tuzan ¿Lavaste las manos y agarraste un huevo? No, eso sí, no me laves en serio, boludo Pero bueno, ese es el toque Que le pone cada pizero ¡Aaah! ¡Aaah! Lo que vamos a hacer ahora Que estamos un poco más duros Es tratar de Rastrar con La masa ahí ¡Puta que lo parió! ¡Puta madre! Está inclinado esto Esto a mí Les dije a producción Que me consigo una mesa De 45 grados Pero como veo que No tratan bien a las estrellas La última vez que hago este programa Espacio publicitario Espacio publicitario Hay gente que haría cualquier cosa Por disfrutar del sabor Más refrescante de la tierra Nunca se sabe quién puede caer Por eso Siempre hay que tener Mucha Coca-Cola Fin Espacio publicitario Hoy en la cocinita de Carlos Vamos a hacer unas ricas pizzas a la parrilla ¿Qué necesitas para hacer estas ricas pizzas a la parrilla? Ganas Ganas y un amigo pelotudo que te ayude Pero bueno, en este caso no las tenemos Así que solamente tenemos el boludo que nos está filmando Vamos a juntar toda la harina No, no es cocaína gente Parezco Pablo Escobar pero no Le queremos mandar un saludo a Joana Que se hace la nueva alcohólica Que publica boludeces en Facebook Haciendo reflexiones filosóficas como Hoy es un gran día para ser un gran día Y mi mami me hizo quiso de lenteja con arroz Un saludo para vos Joana No, 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 no Gracias por ver el video.